Luego del atentado contra Ricardo Calderón, el periodista investigativo de Semana, se abre un gran interrogante para el ejercicio del periodismo en Colombia. La primera pregunta que se hace en los comunicadores es, ¿estamos asistiendo a otra al inicio de una noche oscura contra la prensa? ¿Como en las épocas que se vivió del narcoterrorismo, de los carteles y de otras fuerzas, la guerrilla, el paramilitarismo, o sencillamente es algo puntual que no tiene trascendencia? Todo para indicar que hay que prestarle mucha atención a esto. No solo porque se trata de la profesión del periodista, sino porque se trata de la información de los colombianos, a la cual tienen derecho. Eso es lo que está en juego. O se admite la presión de los violentos, de los grupos al margen de la ley que están tratando de conservar poderes que cada vez más el gobierno y la sociedad les están convulcando o se enfrenta a esa situación y de verdad se expone todo el problema del crimen organizado a la vista de todos los colombianos para que los colombianos decidamos que definitivamente hay que aislar ese tumor y pasar la página si queremos avanzar hacia el desarrollo en este siglo.